¡Soy enfermo! El perro tira de ella. ¿Qué tiene? Sí, que puede ser un pensamiento. ¿Y puede ser un pensamiento? ¿Qué puede ser un pensamiento? A lo mejor el perro es un pensamiento. No, no, no. Mira, ahora sí es muy bien. ¿Está poniendo un perro? ¿Está poniendo un perro? ¿Está poniendo un perro? ¿Está poniendo un perro? No, no. La próxima. Muy bien, muy bien. Ok. La próxima. Muy bien, muy bien.